Honduras será la sede de la primera cumbre del café de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC este 20 y 21 de septiembre. El evento contará con la participación de importantes figuras internacionales como el director general de la FAO, Kudongyu, y la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Banucia Nogueira. La cumbre, titulada Agricultura y Economía Familiar para el Desarrollo Regional, será inaugurada por el secretario privado de la Presidencia de Honduras, Héctor Zelaya, en representación de la presidenta Xiomara Castro. Esta cumbre es la primera organizada por la CELAC dedicada a un producto específico como el café y tendrá la participación de los 33 países miembros, algunos de manera virtual. Así lo dijo el vicecanciller hondureño Gerardo Torres. Honduras es el tercer productor de café del continente americano, el primero de Centroamérica y el quinto del mundo. Significa que tenemos una enorme capacidad de producción de cafeicultura. Por otra parte, estamos viendo que en el mundo cada vez aumenta el consumo de café, que países de tradición de té, como China, como los países árabes, los jóvenes cada vez toman menos té y consumen más café. Eso proyecta que para los próximos 10 años habrá un crecimiento muy grande de la demanda de café. Uno de los principales temas a tratar es el impacto del cambio climático y las regulaciones de la Unión Europea sobre deforestación importada. Ese grupo económico exige a los países productores de café cumplir con cuotas de reforestación para poder certificar sus productos. Europa, Europa le está pidiendo a los países productores de café que compensen con cuotas de reforestación para darles la certificación necesaria para poder comprarles el café. Nos parece un poco complicado que los países que generaron el cambio climático, que son los países industrializados como Europa, Estados Unidos, China y otros, sean los que nos están pidiendo a nosotros hacer procesos de certificación. Sin embargo, por órdenes de la presidenta, Honduras tiene las cuotas establecidas y Honduras en el tema del café no tiene problemas. El cambio climático también será un tema clave, según Sergio Vélez, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, quien indicó que las variaciones en temperatura, precipitación y humedad son un reto para la caficultura. Vélez destacó la importancia de renovar las plantaciones de café para mantener la productividad y mejorar los ingresos de las poblaciones vulnerables, resaltando el papel que la CELAC puede jugar en consolidar un foro regional para abordar estos desafíos.